Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Jarmurdo, ¿qué tal está mi people? ¿qué tal está mi gente? ¡Oh, Dios mío! Bueno chavales, en esta ocasión os traigo un vídeo que no os va a hacer ni puta gracia porque PlayStation Network se está cayendo. Sí chavales, a muchas personas se les está fastidiando el Network y tal pero digamos que claro, si son millones de personas lo que lo tienen, no a millones de personas se les está cayendo. Se les está cayendo a un pequeño porcentaje, pero ¿qué quiere decir esto? Bueno, yo simplemente quiero advertiros de que si en las próximas horas tenéis problemas en PlayStation no os asustéis ni penséis que por ejemplo os han echado un mal de ojo en la consola, os han cogido, os han cortado el router os han cortado el internet o cualquier cosa porque digamos que todo esto conlleva muchos problemas pero no solo de los servidores de PlayStation Network sino también de las cuentas de confirmación de JobMail y de un montonazo de cosas, ¿vale? Así que por ejemplo también si te querés crear una cuenta nueva tampoco te va a dejar así que digamos que ojalá crucemos los dedos, que esto al final quede en un pequeño susto y no vaya más porque si va más, un día más jodidos y encima en carnavales aquí no le gusta jugar a su PlayStation 4 disfrazado, ¿vale? Mientras hace streaming o sea realmente me parece increíble que siempre elijan las mejores fechas para que esto se vaya a tomar por culo Sony nunca dice absolutamente nada, nunca dice nada, ¿vale? Nunca te dirá que ha sido por esto, por esto y por esto pero lo que está claro es que cuando los servidores se caen es porque son una puta mierda y digamos que los hackers entran y salen como les da la gana y tiran el servidor cuando quieren y es que siempre si os habéis dado cuenta en navidades a tomar por culo ahora en carnavales creo que tienen los chavales 4 días de vacaciones y nos van a dar por culo también, ¿vale? y yo creo que vamos a tener problemas o sea yo sinceramente en mi opinión personal creo que esto va a ir a más no voy a engañar, ¿vale? y digamos que está uno cansado de que siempre digamos que es que esto es culpa de Sony porque no tienen el dinero invertido que tienen que tener para coger y que esto no pase ¿vale? porque se guardan el dinero para la saca y lo demás lo dan por culo o sea es decir la gente que está pagando el PlayStation Plus no tiene un servicio digno que esto no tendría que pasar nunca nunca y nunca que es que estamos equivocados ah es que puede pasar pero es que por una hora es que por tal es que por no sé qué es que esto no se puede permitir chavales así que bueno dicho esto si te ha servido la información dale a like, comentame y suscríbete díselo a tu tío a tu abuela o a tu vecina y si está buena me la mandas y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego chachetes ay Dios mío que rica la pepita